Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora, taco de ojo, ¿por qué? ¿Qué cree que en el reality dancing with the stars, que está llegando ya a la recta final, el día de ayer William Levy se colocó definitivamente como uno de los favoritos para ganar el concurso? Al igual que la semana pasada, recuerda, ¿no? El cubano recibió una puntuación perfecta. Véalo. Noche de triunfo para William Levy. El actor volvió a obtener junto a su pareja de baile, Sherry Borg, una calificación perfecta durante su actuación en Dancing with the Stars al bailar samba. Samba y tango fueron los retos de la noche. En la samba le fue excelente. El tango fue una actuación más. Esto lo dejó entrever el actor durante los ensayos. Vestido de negro dejó correr los sensuales y elegantes pasos en la pista durante el tango. Y aunque esta ocasión no logró obtener calificación perfecta, los jueces quedaron convencidos. Durante la emisión, William compartió parte de su vida y presentó a su familia. I grew up in a place called Cojima in Cuba. We used to live with nine people in the same house with two rooms. Sometimes we didn't have, not even light. We didn't have that much food. William, when he was hungry, he'll go next door neighbor and he'll climb the trees. We're just dreaming about it, waking up in the morning and opening the refrigerator and seeing food in there, you know. It's a difficult life. But at the same time, you know, I thank God I grew up that way because it makes me work hard. Cuando más mayor, William, se ponía a conversar con sus amistades y se ponía en la orilla del mar y se ponía a decir, a mirar del otro lado, que era, el otro lado era los Estados Unidos. William Levy estuvo acompañado de su mujer, Elizabeth Gutiérrez, quien en todo momento dejó a flote la emoción. Para No Lo Cuentes, Yvon Chávez, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.